Realmente el mundo del modelaje a mí nunca me ha gustado. Hasta el día de hoy no me encanta el mundo del modelaje en lo absoluto porque no me siento muy identificada con los estereotipos, honestamente. Yo soy completamente diferente a... Por eso lo entiendo. Me hice modelos muy distintas. Pero, o sea, ¿atracaste por qué? ¿Por la plata? ¿Porque te interesó? Claro, mira, a los 18 años. ¿Porque te decían que eras linda? No sé, ¿qué te enganchó? Yo fui infiel en todas mis relaciones pasadas. Yo nunca tenía una relación seria más que con mi esposo. Nunca había tenido un enamorado. ¿Porque te aburría? No solo que me aburría, sino que yo no los veía a futuro. Pues, o sea, yo sabía, con este chivolo, pastor, no me voy a casar. Nosotros fuimos en búsqueda de Alicia. Era una niñita que se había ahogado cuando antes de ser la municipalidad era una casa. Ay, espérate, comí y justo baja una niña por la descarga y casi grito. En este episodio de La Linares vamos a tener un personaje que hemos ido descubriendo seguramente, porque ustedes tienen una imagen de ella cuando tenía la corona y luego cuando la han ido viendo en el programa de cocina, seguramente han dicho qué diferente es. Y en esta entrevista, peor aún, van a ver. Está con nosotros Laura Espoya. ¡Bravo! ¡Qué emoción, Verónica! ¿Tú sabes hace cuánto tiempo te sigo? Esto para mí es un placer estar aquí. Como tu abuelita, 20 años. Como mi abuelita que... ¿De verdad? Mi abuelita te conoce y, por favor, y le dice, ay, Verónica, te veo hace tantos años. Tu abuelita. Y mamá, mamá, tampoco son tantos. Yo digo, sí, son 20. Sí, sí, 20 años. Claro, además, gracias por recibirnos en la casa de tus abuelos. Se siente el hogar, se siente la familia. Acá crecí. Se sienten los recuerdos. Además, tu facilidad de... No sé cómo decirlo. O sea, que te sientas cómoda. Claro, totalmente. Estar acá, que abren la puerta. Y, de hecho, acá no me estoy quedando. Yo no me quedo acá cuando vengo a Perú. Pero cada vez que alguien me dice, hay que grabar en tu casa, siempre vengo a grabar aquí. Porque al final, así yo no vivo acá, sigue siendo mi casa. O sea, yo acá me he roto la cabeza siete veces, me he roto la ceja, me he roto la pierna, me he rebanado un tobillo. ¿Cómo siete veces se puede romper? No, pero te la has quiñado. No, no, roto. ¿Roto con tajo y sangre? Roto con costura. ¿Se han cosido siete veces la cabeza? Sí. Y me faltan un par de tendones de estos dedos. Ya no cierran. Hasta ahí nomás llega. Hasta ahí llega. ¿Qué pasa? Sí, yo era muy revoltosa de chiquita, era bien traviesa. O sea, por esas escaleras has caído varias veces. ¿Te has tirado? Sí, mira, hay dos pisos. Estas son las escaleras peligrosas. No, no lo están viendo, pero hay unas escaleras acá que es de parquet, y el parquet es súper resbaladizo. Y hay otras escaleras que son de concreto, en las de concreto, me he roto la cabeza varias veces. ¿En serio? Y vivías acá con tu mamá, con tu papá y con tu hermano. Con mi hermano, pero claro, mi hermano, ya cuando nació mi hermano, un poquito de años después nos fuimos. Nos fuimos a Surco, ya a vivir para allá. Yo he pasado mi infancia, una parte de mi infancia aquí, una parte en la Victoria, y ya cuando mi hermano nació, después de unos años nos fuimos a vivir a Surco. Ya nos quedamos ahí. Claro, pero acá, ¿hasta qué edad te has vivido? Once años, más o menos. Ah, no, pues toda la infancia. Once, doce años. Sí, toda la infancia. Todo así, mis escondidas, matar gente, tirar piedritas a los carros. Es una mentira. No, sí. Tirar piedritas a los carros, todo ha sido en la calle. Por acá, porque esta ventana da la calle. Claro. Entonces ahí tirabas. Tirabas la piedrita y te escondías. ¿Solita o con quién? Tenía muchos amiguitos en esta cuadra. Éramos como siete u ocho chiquitos. Y esta era la casa de la reunión, pues todos venían aquí. Qué horrible, pobre la abuelita. No, no, ella feliz, ella feliz. ¿En serio? Sí, 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 ella feliz. A mi casa no vayan siete que los voto. No, casi éramos bravos. Y como es de varios pisos la casa, entonces ella está en su cuarto normal y nosotros acá abajo haciendo desastre. Qué gracia. Tiraba las piedritas y no venía nadie a... Una vez, un Volkswagen, me acuerdo. Nunca me voy a olvidar. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Qué pasó? Porque le tiramos una piedrita a un Volkswagen y se bajó el del Volkswagen a tocar la puerta. Decir, ¿quién está tirando piedra? No, pálida, pálida. Papel, papel salí. ¿Y qué pasó? Mi abuela salió directito a decirme, ¿dónde está la piedra? O sea, ni siquiera me preguntó, ya sabía que era real. O sea, claro, ellos saben su material. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Le rompieron algo al Volkswagen? No, 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 amargado, pues está de mal humor el señor. De mal humor, dice. Obviamente, imagínate, pues de repente era su Volkswagen adorado, amado. Imagínate, o sea, ¿de qué año estamos hablando? Uy, 97, 98. O sea, los Volkswagen no eran, digamos, muy comunes. Ya no eran muy comunes. Seguramente que era su carro adorado. Un verde, un verde así agua, así bajito. Los escarabajos. Un escarabajo. Claro, pues ya no eran, pues como te digo, muy... Y claro, pero no saqué las piedritas del jardín. No, no, no. Yo cuando iba a las playas de estacionamiento, agarraba las piedritas de la playa y me las metía a la bolsa porque eran piedritas chiquititas. Claro. O sea, ¿acaso me sirva en algún momento? Esas. Entonces, siempre decía, no, estas piedritas me pueden servir para algo en algún momento, me las voy a llevar. Y me las llevaba. Porque, o sea, millones de veces los niños se llevan las piedras en el bolsillo, pero llegan a la casa y se olvidan. Ah, no, no, no. Yo las guardaba como armas. Pero tú las tenías, pero solamente contra la gente o contra las armas acá. Mi mamá no sé qué cosa. Y polvo. Ah, no, 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 no. Yo era traviesa, pero no era malcriada. Era muy traviesa. ¿Cuál es la diferencia, por favor? A ver, a ver, a ver. Yo no, no, nunca he sido de responderle a mi mamá o de ser altanera con mi familia. O sea, no era irrespetuosa con mi familia, pero si era muy traviesa conmigo misma, pues, ¿no? No, no te vayas a trepar acá porque te vas a... Ya. Ese tipo de cosas era yo. Me trepaba los techos. O sea, mi vecino, me acuerdo, mi vecino Ángel, que hasta ahora que lo veo... Que es un ángel, seguro, por haberte tenido el costado. No, yo a este niño, o sea, cuando él se mudó aquí, yo lo vi porque todos se mudaron después. Yo ya vivía acá sola, pero yo siempre veía por la ventana a ver si algún día algún niño iba a jugar conmigo porque yo vivía acá sola. Y veo que se mudó un niñito como de mi edad, más o menos, ¿no? Yo salí a tocarle la puerta a su mamá y le dije, hola, señora, ¿cómo estás? Soy Laura, mucho gusto. ¿Le puedes decir a su hijo que salga a jugar conmigo? Y el chivolo tenía, ¿qué? Cinco años. ¿Y tú? Y yo también tenía cinco. Y, hola, sí. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Soy Laura, mucho gusto. Vamos a jugar a las barbies. Vamos a ser amigos. Ah, sí, yo era así. Vamos a ser amigos. Yo a todos les decía eso. Hola, ¿quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Laura, mucho gusto. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Y Ángel? ¿Fue un ángel? Hasta el día de hoy, o sea, hablo con Ángel. Yo tengo muchas anécdotas. Esta es la calle 2. Se conoce como la calle de las arañas, pero la calle 2. Así yo le puse. La calle 2 es la calle de mi infancia, porque en la calle 2 han pasado muchas cosas. Desde que hasta me he rebanado un tobillo acá en esta calle 2. ¿Cómo el tobillo? Con el aro de una bicicleta. Ah, qué dolor. Pero, ¿pero jugando o locura? No jugando. Me estaba llevando otro vecino en la parte de atrás de la bicicleta. Entonces, cuando vas en la parte de atrás, tienes que ir maniobrando tus piernas para no caerte. Exacto. Y me quedé en la esquina y le dije, no, yo voy a caminar de regreso, pero me estaba muriendo de dolor y tenía una zapatilla blanca que estaba roja. Claro, por roche, porque dije, antes muerta que llorando. Claro. Jamás derrotada. Claro. O te gustaba el vecino. No, no, Elsa. Eso me va muy feo. Ay, ay, ay. Solamente por, solo por orgullosa. Por orgullosa y llegué caminando. Ratito, amigos, ya vengo, ya voy a ir a mi casa un ratito. Y llegué por un mar de lágrimas, voy donde mi abuela y mi zapatilla roja, toda roja. Sangre. Sí, un rebanado del tobillo. ¿Y qué? ¿A la clínica? Pero hay una clínica por acá cerca, si te das cuenta. Muy, muy cerca ya. Yo era caserita, todas las semanas me la vivía. Claro, pues. Ya me llevaban caminando nomás. ¿Tienes las marcas de todas las cosas? Bueno, acá tengo una, pero esta que tengo en la ceja es porque tenía un arete en la ceja. También pasé mi etapa de piercings en la cara, por supuesto. Obvio. Tengo una acá porque si no tienes... Yo no sé de ver, no sé de ver, por ahí está. ¿Sí? Un cachito, sí, sí, sí. Acá está. Acá también. Si es que tú no tienes una cicatriz en el mentón, cuando eres chivuelo significa que has vivido demasiado tranquilo. Claro, y aburrido. Esas son heridas de guerra. Claro, acá tengo una larga por haberme metido en una caja. Esta es con una grapa de las cajas. Acá en el codo yo te estoy tazando. Ah, no, tengo yo muchas cicatriz. Mira, aquí, 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 rodillas, por todos lados tengo cicatrices. ¿Cómo pasó de ahí a mí, Perú? Sí, es muy increíble de creer. La verdad es que la gente... Te voy a decir por qué, porque yo tengo las rodillas llenas de muchas cicatrices, codos y un montón de cosas. Jamás se hubiera ocurrido entrar a un concurso y esa porque no era mi ideal, ni mi expectativa y era como mi antítesis. No, ni aquella no, ¿verdad? Porque yo yo bien inquieta. Entonces, yo te veo a ti. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Ah, todo tiene un porqué. Claro. Yo en ese momento, empecé a los 17 años. Yo mucho antes del Miss Perú, yo a los 17 años más o menos, en ese momento yo montaba skate, tenía el pelo negro y tenía aretes. Aquí en la ceja, en la nariz y en la lengua. Y en ese momento, conozco, yo ya como que había empezado en el mundo del modelaje recién por Marco Antonio. Que paz, descansa, Marco Antonio. Marco Antonio fue uno de los que me descubren el polo caminando así. Ese día me había tirado la pera del colegio, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Y me fui a bajar, pues, por el polo, por ahí. ¿Y cómo estaba? Estuve en Nuestra Señora del Pilar, el que está en Santa Catalina, aquí en La Victoria, y de ahí me pasaron a María de los Ángeles. Yo pasé mis últimos años en María de los Ángeles, pero toda mi vida prácticamente en un colegio de monjas franciscanas del Espíritu Santo de mujeres. Claro. Ahí estuve. Pobre monjita. Y miren, si te das cuenta, eso no asegura que vayas a ser una persona de bien. No, no, de todas maneras. Sale peor. Entonces estabas ahí tirándote la pera del colegio. Claro, y ahí me descubre Marco Antonio. Y estaba Marco Antonio. Y me dice, oye, mira, tú estás bien alta, eres flaquita, tú puedes comenzar en el mundo del modelaje. Y yo, ay, tú crees. Me dice, claro. Pero de la nada se te acercó. De la nada, de la nada se me acercó. De la nada se me acercó. Entonces comencé a ir con él, fui a unos intercofiores. Y de ahí como que realmente el mundo del modelaje a mí nunca me ha gustado. Hasta el día de hoy no me encanta el mundo del modelaje en lo absoluto porque no me siento muy identificada con los estereotipos, honestamente. Yo soy completamente diferente. Por eso no entiendo. Me hice modelos muy distintas. Pero, o sea, ¿atracaste por qué? Porque por la plata, porque te interesó, porque te decían que eras linda, no sé, ¿qué te enganchó? Marco Antonio tenía una amiga diseñadora, Maritza Mendoza, una diseñadora peruana. Y ella fue la que ve como que potencial en ese ser emo, que era yo en ese momento, con aretes. Aparentemente ella veía futuro en ese ser. Entonces me llama para una entrevista y me dice, yo creo que tú tienes gran potencial de poder ganar este concurso y que te vaya bien en China, porque era el Miss International en China. Y yo, yo, pero si yo ni siquiera, no sé usar tacos. O sea, no, ¿cómo? No entiendo. O sea, te agarra Marcu Antonio de la calle. Te agarra Marcu Antonio de la calle y te presenta con esta amiga y también te dice, ¿participa en un concurso de belleza de frente? Porque ella estaba organizando en ese año un concurso de belleza. Y le digo, pero yo no sé ni siquiera usar tacos. Me dice, todo te lo vamos a enseñar, no te preocupes, pero tenemos que cambiarte el look. Tenemos como que, este, o sea, tenemos que normalizarte un poco porque eres un chivolo. Me decía, tú eres un chivolo, me decía en skate. Pero tenías pelo largo. Pero negro y flequillo de emo. Y con mi skate andaba yo feliz. Y ella es la que me propone entrar al concurso y yo como que todavía muy dudosa, ¿no? Porque, ¿qué voy a sacar de eso? Me dice, mira, el premio de quien gana es una camioneta. Y yo tenía 18 años y me moví en conmigo. Y dije, excelente, vámonos por la camioneta. O sea, tú querías entrar al concurso. Yo me metí por el premio, no por el concurso. Obviamente, algo tendría que haber que jalado, porque si no, ¿por qué? Yo me metí por el premio, no por el concurso. Entonces, ya me meto, participo. Pero yo era chistoso. Yo era la única del concurso cuando estaba... Pero espérate. ¿Y qué pasa cuando llegas a la casa y dices, mami, voy a participar en un concurso de belleza? ¿Qué te dice? Mi mamá acostumbrada a que yo haga 80... Bueno, para esto vamos a todo tiene un porqué. Yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Y para aquellas personas que tenemos déficit de atención, nuestro pasatiempo favorito es saltar de una actividad a otra innumerables veces. Sin acabarlas. Sin acabarlas. Y pasas de una a otra, de una a otra. Entonces, yo hacía mil cosas. Hice cinco años de atletismo, luego estuve en la banda, luego canté en un coro. Fui, también canté. Eso nadie lo sabe. Yo era cantante de un grupo infantil con Pati Bedoya. Yo cantaba. Yo cantaba y hacía giras por provincia. A mí me iban a los centros comerciales a cantar con los chicos del barrio. ¿Shows infantiles? Con shows infantiles. Yo cantaba en mi agrupación los chicos del barrio. ¿En serio? O sea, pero ya había cierta disciplina. O sea, no es que eras un loco calato que paraba todo el día montando skate. No, no, no. Te tenías que disfrazar. O sea, digamos, poner un traje especial para el show y todo eso. Sí, o sea, yo siempre he hecho muchas cosas al mismo tiempo. Siempre he estado bien ocupada, bien ocupada. ¿Y cuando le hiciste un malo del concurso de belleza? Y en ese momento mi mamá, ah, bueno, no, no le sorprendió realmente porque siempre he hecho cosas muy diferentes, pero sí como que al comienzo, concurso de belleza, tú, ¿segura? Y le digo, sí, mamá, mira, es una camioneta y me van a dar plata si gano. Me dijo, ah, perfecto, ¿no? Como yo ya había hecho como ciertos pininos trabajando, anfitrionando. Hice muchas cosas para llevarlo. ¿Es de Marco Antonio? Sí, ya desde él comencé a hacer como que anfitrionajes, cositas así. Me pagan 50 lucas, creo, ya nada, de verdad. En esta época le ofrecen eso a los anfitriones y creo que los patean la cara, ¿no? Yo sí aceptaba. No, pero estamos hablando del 90 y tal. Cinco horas, seis horas, parada ahí. Ay, no, no, no. Qué bestia, ese trabajo era horrible, de verdad. Los pies dolían espantoso, pero ahí estábamos. Y no le sorprendió, pero en ese momento yo ya había empezado la universidad. Entonces, eso sí le hacía bulla, por ejemplo. Porque ella me decía, haz lo que te dé la gana, pero no dejes de ir a la universidad por ir a hacer tus cosas. Y cuando estuve en el concurso me tuve que ir a China y obviamente iba a perder un mes y medio de clases porque era un mes de concurso, era un montón de tiempo. Y yo en ese momento estaba en una universidad de negocios y yo era pésima para los números y la verdad me iba súper mal en esa universidad. Horrible, me iba pésimo. Porque yo, o sea, con la justicia se dice sumar más o menos con los dedos. O sea, no, me va mal. Yo no sé nada de números. Porque, ya sabes, las familias de hace muchos años es o estudias como negocios o algo que tenga que ver como para que puedas estar en una oficina. Porque los negocios, que diga los... Pero es como a la niña que se rompe la cabeza siete veces, que tira piedras a los carros de afuera, la van a meter a una oficina. No, yo siempre le dije a mi mamá, yo no hay forma que vaya a trabajar en una oficina. Sí, pero la vida no es así como tú la piensas. O sea, la vida es... Vas a cambiar. Tienes que, claro, va a madurar, dijo, ¿no? En algún momento ella madurará y sabrá que la vida es así, ¿no? Tienes que ir... Un trabajo tradicional al final. Y no pasó. No pasó. Entonces yo en esa universidad, ya cuando me voy al concurso, cuando regresé, ya no volví a esa universidad. Le dije, yo no voy a estudiar aquí. Pero te fue bien en el concurso. Me fue muy bien. Clasifiqué, o sea, clasifiqué dentro del top 10 y era muy difícil en ese concurso clasificar. Una peruana no clasificada hace más de, creo que más de 15 años. Y yo clasifiqué mi primer concurso, el primerito al que me fui. Y dije, ah, pues mira, me fue bien. Pero siendo totalmente yo. En ese concurso, un loco. Yo era un loco calato en ese concurso. Muy chistoso y era graciosa. O sea, me compré mi... Me acuerdo, me compré mi libro en Paruro de 5.000 palabras en chino. Porque yo no tenía internet. Mi teléfono no tenía internet en ese momento. No tenía computadora. Pues hablando de los noventas, no hay. No, no, eso no fue en los noventas. Eso fue en el dos mil, dos mil diez. Ah, ok. Ya, o sea, me estás hablando que a lo largo de diez años, o sea, desde que Marco António te descubre, empezaste con eso de modelar. Yo empecé, claro. Y cuando me presentas... Y te gustó, porque mira... Me gustaba la plata. Me gustaba la plata. O sea, me gustaba hacer plata, me gustaba poderme comprar cosas más que modelar, más que estar parada 80 horas. O sea, me gustaba más... Pero igual lo hacías bien. Sí, lo hacía bien. Sí, daba el gatazo, la verdad sí. Ajá, entonces... Pero te gustas, ¿o no? ¿Ah? ¿Te gustas cuando te ves al espejo? Ah, por supuesto, claro. Ah, ya, entonces te veías que era linda y lo hacías lindo y te gustaba hacer la pose y hacer la... Claro, hay que sacar algo, ¿no? Digo, bueno, pues Diosito te dio un algo, hay que explotarlo, ¿no? ¿Para qué lo voy a desperdiciar ahí en una oficina? No, qué aburrimiento. Ah, claro. Entonces, disfrutaste por mí hace varios años. O sea, te lo pregunto porque me hablas de esta hiperactividad que tienes, de este diagnóstico de TDHA, entonces, no es que agarras y empiezas algo y terminas, hacen una constancia durante muchos años en esto. Yo tengo hiperfoco en las cosas que me gustan hacer, ¿no? En el tema de modelaje, en particular en los concursos, es porque los concursos, voy al concurso, preparación, y luego se acaba, listo. No es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Yo más bien pensaba que era muy estructurado, entonces yo decía, ¿cómo encajabas tú en eso? No, no, es corto tiempo, es corto el tiempo de competencia. Pero en mis primeros concursos me fui a regio, luego me fui a Ecuador, al Reina Mundial del Banano, a ese también se fue Ivana Iturbe, yo quedé segunda en ese concurso, y también me lo pasé regio. A mí me encanta viajar, a mí me encanta viajar y comer. Puedo viajar para comer en todas partes y soy feliz. Entonces, yo de verdad me viví esos concursos a flor de piel y se notó, ¿no? Yo creo que cuando tú haces las cosas que te gustan hacer y realmente lo disfrutas, te va súper bien. A diferencia de cuando ya me fui al concurso más grande, el Miss Universo, ahí yo tuve como muchos sentimientos encontrados porque a mí me pasaron muchas situaciones en el Miss Universo que me jugaron mucho en contra. Y por eso a mí no me fue bien. O sea, yo siempre lo digo abiertamente porque a veces dicen, ay, este, muchas cuando pierden, no, no, me fue mal porque el jurado está comprado, está vendido. No, a mí me fue mal porque lo hice mal, punto, lo hice mal. ¿Qué te molestó? Uno, tenía una infección en el diente, eso nadie lo sabe. Tenía una infección en el diente que no te imaginas, o sea, me tenían que inyectar antibióticos, mi diente se estaba pudriendo y se estaba poniendo verde. O sea, tenía uno de mis dientes entre azul y verde. ¿Pero por qué? ¿Qué te había pasado? Porque me habían hecho diseño de sonrisa en Colombia, un médico colombiano que me arruinó los dientes, como no tienes una idea. O sea, yo tengo abajo cuatro implantes de diente que me tuvieron que cambiar porque me destrozó los dientes. O sea, un médico súper conocido en Colombia, me destrozó los dientes. Entonces, cuando yo me voy al concurso, parece que selló mal uno de los dientes y se infectó durante la competencia. O sea, uf. Y no me dejaban ir al hospital. Claro, no me dejaban salir. Y yo llamaba a Jessica y le decía, o sea, de verdad me estoy muriendo del dolor y me tenían que dar medicamento para que se me calmara el dolor, pero era espantoso. O sea, me dolía de acá toda la cabeza. Horrible, horrible, horrible. Y eso hizo también que no podía comer bien. Y en el concurso, como todo concurso de belleza, obviamente los concursos tienen reglas claras, ¿no? O sea, inclusive en organización como para comer. Se comía a las seis y media de la mañana, a la una de la tarde y a las seis y media de la tarde, horario gringo. Yo a las seis y media de la tarde estoy tomando lonche. Claro, como todos los peruanos. Claro, y a las nueve, diez de la noche recién estoy comiendo. Entonces, yo me aventaba de seis y media de la tarde hasta el día siguiente sin comer. Y yo, que tengo el metabolismo muy rápido, yo suelo comer cada tres horas, siempre. Siempre como cada tres horas como para no bajar de peso. Y me bajé siete kilos en ese concurso. Y siete kilos en tres semanas y media es una locura. Es una locura. Ay, qué maravilla que bajes de peso por no comer. Yo no como y engordo. Como y engordo. Todo engordo. Respiro y engordo. Qué cosa. Pero claro, es así. Ahora, claro. A mí no hay que inquijada no tiene, porque tú sofriste ahí. Claro, eso yo decía también. Qué maravilla, puedo comer y no engorda. Pero cuando estuve en ese concurso. No, fue fatal. Fue espantoso. Y eres un chupete. Y ahí, pues, no. O sea, yo ya no tenía, de verdad, no tenía nada de grasa en el cuerpo. Me veía tan, tan flaquita que literalmente cuando salí en competencia. Voy a buscarte en la foto. Jessica me tuvo que comprar nueva ropa durante la competencia. Mi ropa de entrevista no me quedó. No me quedó y me tuvo que comprar de emergencia en el centro comercial de Las Vegas, en donde estábamos, un traje nuevo, porque no me entraba mi ropa, por lo flaca que estaba. No, ese ya fue después. Ese fue en el... Porque acá te veo y estás de raje espectacular. Acá fue después. Acá estaba. No, eso es aquí. Eso es aquí. ¿Más flaca que esto? Mucho más. Bueno. Mucho más. Luego tienes que buscar en YouTube, pon ahí mi pasarela final. O sea, realmente, la cámara siempre te engorda un poquito más. Tengo como unos tres kilos, más o menos. Y la gente, claro, me dice, ay, mira, se le ve flaquita, estilizada. No, no, no. No, porque en el sur ya estaba flaca. Imagínate, siete menos. Estaba re flaca. Y claro, todo el mundo... Porque los seguidores de las reinas son... Son como muy... Muy intensos, para no decir otra cosa. Son muy intensos los seguidores de las reinas. Y ellos, o sea, o te quieren o te odian. Y a mí, muy poquitos me querían, de los seguidores de las reinas. Y siempre, mira, se le ve toda demacrada. Mira, parece un esqueleto andante. Entonces, a veces la gente no mide sus palabras. Y sobre todo, ¿yo qué estaba pasando? O sea, de verdad, yo la estaba sufriendo. Porque sí trataba de poder dar lo mejor. Pero estaba con la del diente, súper flaca. Le decía a Jessica, Jessica, ¿será que me puedes mandar proteína o algo? Porque en serio, en serio, estoy comenzando a sentirme mal porque estoy muy flaca. No puedo seguir bajando de peso de esta manera. Y ya cuando ella llegó, pidió permiso a la organización para sacarme a comer. Ella me sacó a comer y me dice, por favor, pídete todo. Me he pedido pastas, pero en un día no llegas a engordar todo lo que bajas. Y así fue. O sea, yo llegué, pero a duras penas a la final del concurso. ¿Qué concurso? Sí, estuvo duro. Estuvo duro el Miss Universo para mí. Muy duro. Y nos daban como una cajita, una cajita como de dulces y de fruta. Me has hecho acordar que más bien Marina Mora, cuando cuenta sus episodios, digamos, en estos concursos internacionales, más bien ella se queja de que comía muy poco. Claro, cada cuerpo es diferente. Pero no era que nos daban de comer poco, porque realmente nosotras teníamos un buffet para servirnos. En el caso de ella, yo recuerdo que ella decía, tenía que comer poco. Entonces, ya me aguantaba, me aguantaba, pero claro, su cuerpo necesitaba más, así como tú también, pero tu metabolismo es distinto, ¿no? Pero claro, cada cuerpo es diferente. Pero sí es la realidad. O sea, a mí me tocó ver de muy cerca compañeras del concurso, que yo sí me servía los platotes, helado, de todo un poco como para sostenerme hasta el día siguiente. Y sí tenía compañeras que venían y me decían, a ver, préstame tu helado. Lo olían. Y con eso, o sea, y comían muy poquito, una lechuguita por ahí, pollito, y nada más. Yo decía, Dios mío, me muero. Así como eso, ya desmayada por ahí. Pero depende de la contextura de cada quien también, ¿no? Porque sí había compañeras que realmente estaban, o sea, Miss Colombia, por ejemplo, que le pasó lo que pasó, que le quitaron la corona, que eso, que lo otro. Ella sí estaba, ella tenía preparándose para el concurso cerca de cuatro años. O sea, ella estaba realmente mentalizada que ella tenía que ganar ese concurso. Y a ella sí le chocó muy duro que perdiera. O sea, que le pasara lo que le pasó, para ella fue súper duro. Sí, o sea, no era que yo no quería ganar, por supuesto. ¿Quién no quiere ganar cuando va a un concurso? Pero si perdía, tampoco iba a ser el fin del mundo para mí. O sea, no era algo como que, ay, Dios mío, ya el fin del mundo, ya qué voy a hacer después de aquí. Porque en una de estas entrevistas que has dado, últimamente por la película, que vamos a hablar, por supuesto, también de la película, has contado que a veces, yo me imagino que sea por estrés, ¿no? ¿Prefieres no admirarte? Bueno, por lo del chef, lo del gran chef, ¿no es cierto? Que tú estabas como que ibas a ganar de todas maneras, y ya has explicado que dijiste, no, seguramente yo no voy a ganar. Entonces, como no voy a ganar, ya mejor no voy a hacer nada. Entonces, ya perdiste. Sí, y me pasó eso. Y eso me pasa siempre. ¿Pero en el Miss Universo no fue así? No, porque en el Miss Universo no me estaba yendo bien. Desde que yo llegué, me pasó lo del diente. Y cuando a mí me pasa algo que ya me descompensa, y que no estoy sintiéndome al 100% en mí. Segura. Segura de lo que estoy haciendo o de salud, ya me hace ruido. Mi concentración pasa a otra cosa. O sea, mi concentración ya pasa, Dios mío, ¿será que me voy a morir por el diente que se me está pudriendo? Se está poniendo azul prácticamente. Estaba azul. Entonces, eso a mí me quitó mucha concentración. Mucha, mucha concentración. Y luego bajándome de peso tan rápido, decía, Dios santo, cada día estoy más flaca, ¿qué voy a hacer? Eso me quitó mucha concentración. Demasiada, demasiada concentración. Y además que, sí, no sé, eso yo creo. Y en El Chef me pasó eso también. A mí me juega mucho en contra de mi mente. Mucho. O sea, a veces la gente confía más en mí de lo que yo confío en mí. Siempre me pasa, ¿no? Que a veces, mi esposo, mi esposo es mi fan número uno. Mi esposo, de verdad. Pero es lindo. O sea, se pone su pancarta un poco más, Laura, number one fan, siempre. Y él es el que me dice, oye, qué increíble, te está yendo increíble acá. Y yo, ah, sí, tú crees. O sea, yo nunca me creo mucho en la película. Nunca me la creo mucho porque yo al comienzo decía, no, es porque no me gusta, este, o sea, porque prefiero mantener los pies sobre la tierra y no creerme demasiado. Pero realmente no es eso. Yo creo que es porque simplemente no confío tanto en mis capacidades cuando debería ser al revés. Y eso me pasó en El Gran Chef. En la semana final, o sea, ya toda la competencia perfecta. Es espectacular. No me sentenciaban jamás. O sea, prácticamente cocinaba con el ojo cerrado. Ni siquiera seguía recetas. Yo hacía mis propias recetas. Y llegó la semana final y ya de pronto yo no sabía hacer arroz. Y de pronto se me quemaban las papas. De pronto hacía arroz tres veces y no me salía. Cosas que jamás me habían pasado. Y los jurados, es más, se me acercaron a decirme. ¿Qué te decías? O sea, me dice, no entiendo por qué te estás saboteando. O sea, no comprendo por qué de la semana pasada o hace dos semanas que estabas increíble, de pronto ahora ya tu chip de perdedor está activado. ¿Por? Ese sabotaje me imagino que siempre es constante. Se llama síndrome del impostor. Ya, pero es constante. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Es algo recurrente. ¿Y entonces tu esposo no sabe? Es algo recurrente. Y me lo dijo, me lo dijo, no vayas a aplicar la misma que aplica siempre, que cada vez que te está yendo bien ya tú solita te saboteas. Y lo estuve hablando con una psicóloga y efectivamente me dice, esto es un patroje, siempre lo vas a repetir si no lo tratas. Porque el síndrome del impostor aparece siempre cuando estás a punto de lograr algo, pero puede, o sea, si estás a punto de lograr algo, puede que también pase algo en el camino como para que no lo logres. Y el mecanismo de defensa de la misma mente y del mismo cuerpo es mejor, no me voy a creer tanto la película y voy a poner como la opción que pueda perder como para que si pierdo no me duela demasiado. O sea, que no me sorprendas. Exacto. Es como para evitar el dolor mejor como que tengo en mi mente que puedo perder y todo bien. Entonces yo la semana final estaba tan convencida que prácticamente yo iba a perder eso que perdí. Pero estaba convencida convencida porque tú solita yo solita la única o sea, yo solita de la nada o sea, ningún factor o sea, de la nada y tu esposo no pudo ayudarte no pudo porque se dio cuenta o sea, porque me refiero esto que me dices del síndrome del impostor me imagino que es algo que te sucede y que tu esposo lo debe reconocer ¿cuánto tiempo tienen juntos? Ocho años ¿y en ocho años él no se ha dado cuenta de eso? No, él me sacó a cenar y todo cuando el primer día el día que eliminaron a Mónica que a Mónica le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí exactamente lo mismo su mente le jugó en contra y salió de la competencia a las dos o sea, que siempre decíamos la final va a ser entre tú y yo y nosotros lo sabíamos nuestros compañeros nos decían no, la final son ustedes dos y nosotras sí conscientes de nuestras capacidades culinarias porque realmente éramos las que mejor cocinábamos técnicamente en la competencia nuestra mente nos jugó en contra y perdimos sí, porque en una competencia no basta solamente en una competencia de cocino de lo que sea no basta con que seas bueno en algo sino que tienes que tener un conjunto de cosas que te ayuden a ganar y nuestra mente nos jugó en contra y me pasó eso y mi esposo el día que yo regresé después de que eliminaron a Mónica dije, lo que pasa es que me salió mal el arroz yo ya estaba carmeada y me dice pero por qué estás así vamos a cenar y me sacó a cenar tómate un trago relájate ya tienes que olvidarte de lo que pasó hoy día y mañana tienes que ir a darlo todo listo al día siguiente le puse demasiado curia la comida cosas que no me habían pasado en toda la competencia los tres días que duré en la semana final los tres días algo malo me había pasado los tres días pero yo el día el día que me eliminaron o sea yo es lo que dije yo vine para dar lo mejor pero preparada para lo peor yo esos tres días yo ya decía ya hoy día me van a eliminar o sea yo llegaba así ah ya hoy día yo creo que va a ser el día y le decía a mis compañeros pero por qué por loca no sé yo le decía a mis compañeros chicos hoy día ya hoy día ya me toca cuello y me decía pero por qué le digo no sé pero yo siento que hoy día ya cuello y ellos me decían estás loca tú cocinas cocinas increíble ¿qué te pasa? yo hoy ya cuello cuello y literal y cuello y cuello y cuello cosa sí pero sí voy a ir en busca de mi revancha ¿ah sí? ¿cómo decidiste venir? estaba en un momento de mi vida en la que estaba en una zona de confort muy peligrosa muy peligrosa yo este durante la pandemia que fue mi momento más activo en redes sociales claro y también el mejor económicamente para mí la pandemia fue lo mejor por el tiktok por las redes claro porque las redes al final se convirtieron en una plataforma sumamente necesaria para cualquier negocio entonces las personas que ya estábamos dedicadas a eso pasamos a ser los mejores aliados de las marcas entonces para mí comencé a dar clases de redes sociales asesoría a empresas o sea asesorías a pequeños emprendedores yo hacía de todo en la pandemia porque mi esposo tenía todos sus negocios cerrados todos ¿a qué se dedica? él tiene discotecas restaurantes el mundo del entretenimiento que fue el que se activó al último no es gracia no es gracia entonces a mí me tocó verlo llorar literal diciéndome o sea yo le tengo que seguir pagando a mi gente y contando todos los trabajadores que él tiene son más de mil personas y además él era el que mantenía la casa claro no es que nos íbamos 50-50 realmente nosotros si yo soy en posibilidades de pagar lo pago yo o él pero obviamente él tenía el ingreso mucho más exacto era mucho más y de pronto se acabó todo cierra todo claro entonces fue ahí cuando le dije no te preocupes yo me encargo yo me encargo hasta que tú abras tus negocios entonces él todos los días se dedicaba a darme vino una cosa hermosa y cocinaba y tú hacía tus contenidos yo hacía claro hacía mil cosas hacía de todo tu éxito tu éxito en redes sociales ya se venía dando y justo enganchó con la pandemia sí ah ok claro y ahí tú estuviste tranquilo consistentemente haciendo redes sociales pero normal facturando normal o sea nunca un cambio tan radical entre años anteriores pero cuando llega la pandemia el cambio en cuanto a facturación fue de así a así claro entonces me fue genial y me pasó que me estaba yendo increíble y de pronto ah pues yo decidí que yo no era buena para hacer contenidos y era súper divertida yo decidí solita decir oye se te ve estúpida o sea tú no puedes seguir haciendo contenido para qué haces contenido no da risa o sea yo que tú yo solita ya no deberías seguir haciendo contenido sí como que labia o sea de verdad vas a seguir haciendo contenido hasta qué edad o sea no estoy vieja para hacer el ridículo sí sí entonces dije no yo tengo que a ver dime por favor pégame entonces ahí dije no yo lo que tengo que hacer es un negocio yo necesito tener una empresa para poder o sea para ya poder dejar de hacer las estupideces que hago y ya dedicarme a ser empresaria entonces ahí hice mi primera empresa que se va a hacer ella y de ahí hice mi salón de belleza entonces de pronto sin darme cuenta había pasado prácticamente un año y yo casi no había subido contenido y ahí mi esposo me sienta un día y me dice te estás dando cuenta que estás dejando que tu gallinita de los huevos de oro se muera se me dice tú por qué crees que tienes negocios de dónde crees que ha salido tu plata obvio de lo que sabes hacer mejor de lo que eres buena en donde no tienes que pagar una renta en donde no tienes que pagar trabajadores no alquilas nada no le pasa a nadie exacto me dice por qué o sea tú ahora decidiste que ya perfecto ten tu salón de belleza me dice tú sabes poner uñas no tú pones pestañas no eres administradora no entonces entonces para qué tú necesitas solamente dedicarte a tu salón que para verle la cara a todas porque qué más haces qué más haces y dicho y hecho tenía mi salón y voy media hora y listo con media hora basta solamente para ir a ver qué está pasando que nadie muera y listo ya bye exacto que nadie me robe listo nadie me robe por favor el acrílico gracias y me voy entonces ahí es cuando yo me acuerdo perfecto estaba en el estacionamiento de mi salón y me llaman me llaman de rayo en la botella y me dicen oye mira tenemos esta propuesta para ti es un programa y ya el programa ya estaba todo dar y te queremos proponer para esta temporada pero el programa se graba como en un mes y medio o sea tendrías que mudarte aquí dije dios no regresaba hace casi dos años dije me mudo no me mudo o sea irme con toda mi familia ay no qué va a decir mi esposo no además qué flojera mudarse o sea mudarse completamente yo no me voy yo no me voy pero ni a Chatlacayo y con dos hijos tomar maletas una cosa espantosa claro y hablo con mi esposo y le digo mira tengo esta propuesta y me dice vámonos así de una vámonos o sea ella no había abierto sus negocios no no esto ya fue mucho después esto fue ahorita esto fue ahorita esto fue hace por eso pensó negocios ahí los tiene y los tiene monitoreándolos por su teléfono pero no te dejan y lechiste venirte solo un mes o qué yo no me iría sola un mes ¿por qué? por mis hijos no los puedo dejar imposible o sea yo a donde me muevo tengo que ir con ellos pero ¿por qué no viniste tú con tus hijos? y no y quién se queda con ellos cuando yo trabajo mi mamá puede estar un rato pero él es él ahorita por ejemplo que está pero no conocía a nadie aquí nadie de confianza yo soy bien obsesiva con mis hijos muy sobreprotectora parezco muy relajada y soy muy relajada pero con mis hijos soy o sea no los dejo comer a mi hija que es más grande ¿no? mi hijo chiquito no la dejo comer caramelos redondos no la dejo masticar un chicle ¿cómo caramelos? para que no sea tragante sí porque yo no la dejo comer o sea no la dejo las este ¿alberjitas? ¿son alberjitas estas? no son las alberjitas sí son alberjitas claro las redondas verdecitas sí no la dejo comer las alberjitas por si acaso se vaya a ahogar las aplasto y tiene cuatro pero yo pienso mi mamá dice oye tú estás tratando a tu hija como si fuera que tuviera uno no importa no la dejo comer nada con lo que pueda morir atorada soy muy luego de verte roto siete veces la cabeza eso es muy graciosa pues yo conozco o sea ha salido de mí no puedo esperar algo menos sin embargo ella hasta ahora no se ha roto nada gracias a Dios es muy cautelosa con lo que hace o sea no pero a lo que me refiero es o sea no parecías una niña miedosa y ahora eres una mamá miedosa soy una mamá súper miedosa para mí siempre existen 800 escenarios en los que ellos podrían morir 800 todos los días que me voy de la casa me voy con miedo de que me puedan llamar por teléfono a decirme se rompió la cabeza se atoró se cayó cada vez que me llaman del colegio Dios santo hoy día me llamaron del colegio pero espérate ¿están viniendo acá? ¿entrando acá al colegio? ah claro yo llegué un viernes y ellos empezaron el lunes mi hija porque mi hijo recién ha empezado aquí ella va a un método que se llama método Montessori y los colegios Montessori acá lo he metido Montessori en México va en Montessori y los Montessori la facilidad y la flexibilidad que tienen es que si tú encuentras otro colegio fuera del país en cualquier país que tenga este método tú puedes convalidar en cualquier momento del año el nivel en el que está claro eso me parece maravilloso porque nunca dejan de estudiar claro porque si la hubiera metido por ejemplo en un colegio normal me dicen no o sea tienes que esperar la currícula normal empezar en un momento del año específico acá no ¿está en prekínder? está en kínder 2 está en kínder 2 entonces entra y luego termina de estar aquí me llevo los papeles hasta donde llevo acá y los regreso a México y la meto allá entonces para mí eso es maravilloso porque no te corta de seguir haciendo cosas de viajar entonces eso a mí me encanta y ya me mudé con toda mi familia acá pero fue porque mi esposo me dijo este es el llamado que tú necesitabas para volver a lo que quieres volver y no sabes cómo porque yo dije le dije ok voy a regresar a hacer contenido de redes pero no sabía ni siquiera por dónde empezar me compré mi micrófono de podcast ahí está de adorno es donde cuelgo mis collares porque es como volver a empezar algo en lo que me iba muy bien pero tendría que volver a captar la atención de todos mis seguidores qué chiste hago no sabía si lo iban a querer de quién me burro claro y mis seguidores ya crecieron o sea los chistes que hacía antes de pronto yo tuve como un trance y es que cuando fui mamá no sabía cómo orientar mi comedia cuando hablaba de las amigas y la amiga borracha y cuando salía o sea de mis anécdotas de adolescente de juventud a pasarlas ahora mi presente como mamá no sabía cómo encajar esa comedia y no sabía si mis seguidores también lo iban a aceptar y ya dije no es que ya la gente se olvidó de mí o sea ya si vuelvo a subir contenido y van a decir quién es esta no salió si te he repetido salió podrido claro entonces cuando yo empecé en el programa fue mágico de verdad porque era como que literalmente mis seguidoras nunca se olvidaron es como que no hubiera pasado nada o sea la gente es literal lo que me dice me encanta tu contenido es como que es el lapso de tiempo en el que yo estuve en mi círculo vicioso de no saber qué hacer de no saber si subir yo solita pasa volteándome en mi cerebro la gente no lo hubiera notado no perdí seguidores más bien o sea el programa me dio mucho más mucho más de lo que claro además que te dio una motivación y un motivo las cosas y temas me hizo volver a encaminar porque ay ay estás aquí que no sé qué me hizo volver a hacerme así como que ok mira si eres muy buena continúa y si la cocina es algo que me encanta es algo que sí repetiría yo he probado haciendo muchas cosas soy periodista deportiva narrado fútbol he casado fantasmas he sido mis casado fantasma sí así empecé cuando estaba en la universidad me llaman para un proyecto es un piloto de televisión que se llamaba expediente paranormal había un formato muy conocido en México que se llamaba ay cómo se llama algo de paranormal también extranormal se llamaba extranormal se llamaba el programa en México y están haciendo el mismo formato aquí y me llamaron para que yo sea parte de su team y le digo ok perfecto yo recién estudiando comunicaciones estaba en segundo ciclo y en segundo ciclo me ofrecen una oportunidad para algo de la tele dije vámonos pues dije sí después pregunté qué tenía que hacer ¿qué tenías que hacer? casar fantasmas ¿cómo casar fantasmas? éramos tres un medium un periodista y la que experimentaba con el fantasma o sea yo el conejillo de indias entonces nosotros nos íbamos a municipalidades ¿quién era el medium? Renato Portal ¿y quién era el periodista? yo banearse ¿qué cosa? ¿y qué hacían? nos íbamos a cementerios en la madrugada nos íbamos al presbitero maestro nos hemos ido al ángel a la municipalidad de Jesús María es lo más bravo ¿pero qué hacían? ¿entrabas al cementerio para qué? para encontrar fantasmas o sea por ejemplo ¿las almas? las almas literal y para convocar a las almas ¿y tuviste realmente experiencia? sí muchas en la municipalidad de Jesús María fue la peor que tuvimos ¿dentro de la municipalidad? a pesar de que el piloto no salió al aire ese episodio de la municipalidad de Jesús María sí salió en reportajes porque fue muy duro lo que pasó ahí o sea ¿qué pasó? nosotros fuimos en búsqueda de Alicia era una niñita que se había ahogado cuando antes de ser la municipalidad era una casa ay espérate comí y justo bajó una niña por las escaleras y casi grito es Valentina es Valentina escúchame es que era una niña y justo bajó alguien por las escaleras y iba a gritar y Valentina con su pelo así claro y de ahí ¡ah! parate yo soy bien miedosa para todas esas cosas ya continúa entonces Alicia se había ahogado de chiquita en la piscina cuando era casa y fuimos en búsqueda de la niña y ¿qué pasa? cuando llegamos el medium le dice al productor porque yo escuché le dice ¿sabes qué? acá no podemos hacer nada porque aquí ya han intentado sacar el alma de esta niña y por tratar de alejarla han traído espíritus malignos acá han hecho brujería mire le han hecho acá y le dijo mira acá no podemos hacer nada porque de verdad puede ser contraproducente y le puede pasar algo a Laura porque ella es la que va a experimentar con el fantasma obviamente el productor le dijo ¡excelente! ¡me encanta! ¡hagámoslo! y grabemos esto sirve esto me sirve y cuando grabamos efectivamente y sale todo grabado eso está en YouTube y todo y sale grabado ¿cómo se llama? Expediente Paranormal Municipalidad de Jesús María así búscalo ahí sale estoy temblando y ahí cuando llamamos a la niña tú sabes que yo comencé a sentir porque nos metimos cuando yo experimentaba con el fantasma yo entraba sola con mi camarógrafo todos salían ¿quién eres el valiente? Isaac se llama Isaac salía antes en un programa donde salía Jorge Ayulo creo que Aldo Miyashiro también era el que conducía ese programa hace muchos años en Panamericana hace años de años y Isaac era el único que se atrevía a entrar contigo él entraba conmigo pero una particularidad de Isaac era que siempre se poseía por algo ¿cómo que se poseía? entraba en trance siempre entraba en trance por alguna razón se le subía el muerto decíamos se le subía el muerto y se quedaba así en trance ¿cómo que así? no me ayudaba mucho no me ayudaba mucho porque más bien lo tenía que rescatar yo escucha pero ¿cómo puedes contar esto? así como que estuvieras hablándome de que bueno fui a la esquina no mi mamá mi mamá me obligaba a quitarme todo antes de entrar a la casa me decía tú no puedes entrar con esta tierra de muerto a la casa estás loca me hacía quitarme todo antes de entrar y llegaba como a las 5 de la mañana más o menos a la casa ¿no te da miedo? este... bueno cuando estaba en ese momento era tanta la adrenalina que no me daba miedo me daba miedo después mi después cuando venía a dormir ya ahí me daba miedo a ver entonces escúchame entras te dicen esto va a ser un caos claro y nos manda y el miedo me ha asustado me dice ahorita escúchame si sientes algo 21 ya entonces y entra ¿y qué pasó? ¿qué sentiste en la piel? nos metemos a la escritoria a poner un montón de juguetitos para llamar a Alicia nosotros bien inocentes y de pronto pum se cierra la puerta sola y no había nadie solamente estábamos él y yo se cierra la puerta y siento como algo me abraza la pierna pero como unas manitos que me abrazan la pierna escondiéndose está yendo la puerta escondiéndose detrás de mi pierna y me agarraba así la pierna como escondiéndose y le digo Isaac Isaac tenemos que salir de acá porque algo feo va a pasar le digo creo que la niña creo que Alicia me está agarrando de la pierna y se está escondiendo creo que algo malo va a pasar Isaac vamos a salir de acá todo eso está grabado y me acerco a la ventana y comienzo a llamar al productor que se llamaba Percy Volarte ¡Persi! ¡Persi! por favor para denunciar al señor Percy Volarte por este estentado y comenzamos a gritar ahora sí como salimos de acá o sea ya fue ya nos van a poseer y vamos a morir aquí y le digo Isaac y tú escuchas Isaac en la grabación Laura Laura tengo miedo Laura ¿qué hacemos? y yo tenemos que salir de acá yo llorando ya estaba llorando le digo vamos a salir a la cuenta de tres a la cuenta y todavía Alicia tranquila yo hablando al fantasma al muerto al camarógrafo vamos a salir de aquí corriendo ok ya voy a confiar en ti vamos a contar a las tres una, dos, tres y salimos corriendo y se ven como todas las puertas se tiran mientras vamos corriendo y salimos de ahí y dije no voy a volver a entrar acá luego nos tiran un calendario sí nos tuvo heavy metal ese día siento que se me van las fuerzas te lo juro sí no y en el cementerio también como que los espíritus los espíritus yo soy muy perceptiva y en el cementerio me he perdido un par de veces o sea porque son grandes el ángel es enorme no yo siento que veo cosas por todas partes acá en tu casa no este acá han habido situaciones no mentira pero porque yo mismo o sea por ejemplo cuando mi abuelo murió yo solía esconderme en su escritorio que es el que conociste donde duerme mi abuela ahora era el escritorio de mi abuelo y mi abuelo murió de una forma bien traumática para mí porque no me pude despedir y yo quería comunicarme con él como sea o sea yo quería comunicarme con él como sea después que tuviste todas estas historias no eso fue mucho antes mucho antes o sea estas experiencias fueron mucho antes o la pérdida de tu abuelo la pérdida de mi abuelo fue cuando tenía yo 15 años y a los 15 no me puedo llegar a despedir de él y para mí eso fue traumático porque porque mi mamá me ofreció o sea me dice Lau estamos en la playa Lau ya se van a dormir tus abuelos despídete porque ya van a dormir le dije ay mamá pero si mañana vamos a verlos en la mañana si ya vamos para allá yo estaba jugando le dije dile que chao pero que ya mañana nos vemos y se murió entonces yo o sea yo estaba tan traumada porque no me pude despedir que yo me quería comunicar con él como sea o sea ¿qué hiciste? lo llamaba yo o sea así abuelo aparecete si es que estás acá págame la luz claro me encerraba me encerraba en su escritorio a oscuras con mi velita abuelo o sea bien concentrada yo llamando a los espíritus pero nosotros o sea mis primos y yo cuando muere todos estábamos reunidos en el cuarto donde dormía yo aquí en esta casa y una de mis primas se queda parada en la ventana todos en shock porque fue de la nada y en eso nos llama y dice vengan asúmense a la ventana y en mi jardín vemos el día del velorio que ya habíamos regresado no el día del entierro que ya habíamos regresado vemos un montón de lucecitas en círculo y una lucecita en el medio todos todos mis primos eso no lo vi yo sola lo vimos todos y vemos como que se hacen así hacia arriba entonces dijimos no será la familia que lo está recibiendo ya se van todos juntos ¿qué está pasando? ya trascendió todos y tú que crees que fue claro yo creo que le estaban dando como la bienvenida no sé como que recibiéndolo pues y yéndose o se estaba despidiendo también algo así pero todos lo vimos por la ventana qué cosa y cómo haces para contar que te agarra una niña de la pierna que se muere que se muere tu abuelo sin que te despidas de él y me imagino que era como tu papá y tu mamá como tu abuela que lo estuviste súper bloqueada muchos años cómo lo cuentas así tan como que así nomás y no pasa nada yo ya ahorita a mí para que yo pudiera hablar de mi abuelo me tomó terapias muchas terapias porque yo no había aceptado el duelo o sea no había pasado mi proceso del duelo y el proceso del duelo es duro porque es aceptar la realidad confrontar la herida es que además no era un abuelo llorar pasarla de previsión que vivía en otra casa sino que era mi abuelo le decías papá o no le decía huilo porque él me moló era bien gordo y ahí siempre se me tiraba encima y yo tenía mi voz era un pito así entonces cuando le gritaba en vez de decirle abuelo le decía huilo entonces se quedó como huilo y él me crió pues prácticamente mi mamá me tuvo a los 19 años y estudiaba en la universidad entonces yo me crié en esta casa con mis abuelos con mi tío Tato que vive acá que es el que pasó ahorita entre mi familia mi mamá también pero mis papás trabajaban demasiado o sea ellos trabajaban desde la mañana como en lo normal trabajaban desde la mañana hasta la noche entonces yo prácticamente no los veía como todos yo también mi abuelo era el que yo también vivía con mi abuelo igualito pero mi abuelo cuando murió hace tres años no está muy fresco 2018 no 2018 fue la primera vez que yo sentí un ah decía que es esto que siento es horrible te duelen los huesos nunca en mi vida yo había sentido la tristeza o sea y no sabía que era era una cosa acá adentro muy feo claro y comía me pasó un tiempo fue relativamente corto ya tenía mi hijo cuatro años pero fue bien porque vive contigo o sea no es una abuela que vas a visitar los domingos si de por si cuando muere alguien que no es cercano igualito como que te quedas así y más cuando es alguien que prácticamente te crió entonces para mí si fue un choque muy duro y yo bloqueé yo bloqueé yo bloqueé como la emoción impresionante ya veo como bloqueé la capacidad para entrar a una casa lleno de fantasmas y espíritus y cosas yo tengo una buena capacidad de bloquear emociones muy buena o sea eso es bueno y malo también bueno y malo sí porque a mí me pasó que durante el Miss Perú yo no había confrontado el duelo ni porque para mí yo le decía a mi abuelo ¿por qué me abandonaste? le decía tú me dejaste sola o sea yo estaba o sea ¿por qué? tú me dejaste sola ¿por qué? o sea yo vivía amargada pues por esa situación porque 15 años no tenías 10 ni 8 15 y desde los 15 hasta los 23 que fui Miss Perú a los 23 años recién cuando soy Miss Perú Jessica se da cuenta que yo no era capaz de llorar o sea íbamos porque hacíamos muchas obras sociales y habían casos realmente perturbadores algunas veces y tristes y yo no podía tener la capacidad de llorar yo no lloraba o sea podía ay qué penita lo que te está pasando pero no lloraba jamás me decían acá hay un problema me dice o sea no puede ser es imposible que tú no puedas sentir esa emoción de llorar ni por algo bueno ni por algo malo tú no lloras algo está pasando contigo y me pones una psicóloga o sea pero ahí me habla de una relación de Jessica no estoy muy cercana con ella o era solo contigo que tenía una afinidad particular conmigo tenía una afinidad especial la tiene hasta el día de hoy tiene una afinidad muy especial pero ella siempre es muy mamá con sus reinas o sea siempre trata de que estemos tranquilas que estemos felices que no estamos perturbadas por nada o sea todo lo que esté en su poder poder ayudarnos entonces ella me pone una psicóloga y cuando me empieza en mi primera terapia ella me dice no tú traes un bloqueo cuéntame de tu infancia y yo no quiero hablar de eso cuéntame quién marcó tu vida y le contaba a mi abuelo dónde está tu abuelo no mi abuelo murió y ahí me comenzó a escarbar en la herida y apenas yo empecé a hablar de mi abuelo llorando o sea yo no podía hablar de él sin llorar o sea prefería que no me toquen el tema no me gustaba que me hablara no intentaste nada nada no intenté ¿cuándo hiciste este programa de los espíritus chocarreros? a los 21 por ahí o sea antes de ser reina sí ya y no y nunca intentaste a través de medios o esas cosas hablar con tu abuelo sí pero nunca 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 se dio la conexión o sea nunca pude encontrarlo hasta hace poquito ahí te voy a contar eso nunca lo he contado pero no hace poquito solo con tu abuelo oh sí oh sí esto es muy random porque es una vecina la que me dice ¿de dónde? del condomino en donde estoy viviendo ahorita que no me conoce la vecina de mi mamá ya o sea una preguntita tu hijo me están mandando un mensaje para ella yo ah ¿quién es? bueno entonces ¿qué estás hablando? te llamó diciendo me está mandando un mensaje no espérate vamos a terminar la primera parte y ya vamos a vivir está fuerte todos están ay Dios mío qué miedo van a llegar a su casa con miedo van a dormir con la luz qué mala de todas maneras entonces cuando ya la psicóloga me desbloquea ese duelo y me hace pasar por el duelo yo estuve deprimida como dos semanas llorando o sea dolor de hueso y era lo que yo no quería yo no quería afrontar ese momento pero una vez que pasó el proceso del duelo liberación o sea y lo dejé ir hicimos una ceremonia para despedirme de él me despedí de él recién pero imagínate después de todos esos años y ya me despido de él completamente ¿no? y ya dejé también de tratar de comunicarme yo de todas formas siempre o sea se me ve una mujer así media desenfada pero yo rezo todas las noches o sea yo no soy mucho de la iglesia eso si no a mí no me gustó mucho el tema de la iglesia por muchas ocasiones pero siempre le rezo a mi abuelo o sea sé que existe pues obviamente un ser superior Dios y pido por mis hijos por salud y todo todas las noches de mi vida todas las noches a pesar que no vaya a la iglesia desde que hice la primera comunión prácticamente ¿no? eso es otro tema y hace poco cuando estaba en el programa mi mamá tiene una vecina que habla con ángeles que es este numeróloga que es hace muchas cosas con energía tiene la capacidad de ser medium pero no no se dedica a eso ella más hace como sanación alineación de chakras numerología hace todo de la carta astral entonces le dice a mi mamá oye este pregúntale a tu hijita si quiere que le alinee los chakras porque como mi mamá vive acá hace cuenta vive acá y ella vive acá Cintia se llama ella vive aquí entonces yo siempre pasaba corriendo de ida y vuelta porque yo vivo en el mismo condominio ahorita que estoy aquí y le dice es que voy a pasar a tu hija siempre por acá y su energía siento que la tengo que alinear o sea la siento pasar y su energía está muy desequilibrada dile que le haga una asociación o la he tirado piedritas dile que le haga una alineación de chakras para que le vaya bien o sea para que no esté tan cargada porque siento que está muy cargada energéticamente dije ah perfecto a mi me encantan esas cosas perfecto que me haga la alineación de chakras que me haga la alineación de chakras listo me hace todo y al día siguiente me mandó un audio diciéndome me dice Laura este tu papá está vivo y le digo si me dice ay que raro me dice porque me está un hombre me dice un hombre que es muy cercano a ti me dice la vibra que me está se está metiendo dentro de mi sanación para ti a urgentemente decirte que tiene un mensaje para ti y no me deja terminar la alineación que te estoy haciendo porque dice que es importante que yo te dé este mensaje entonces me haces me hace ruido y quiero decírtelo porque no sé quién es pero es una persona gordita es una persona a la que le duele mucho el pecho porque me ha hecho doler el pecho me hace pensar que puede haber muerto de algo en el pecho o algo respiratorio porque cada vez que dice que cada vez que siente que alguien le está hablando ella siente lo que la persona puede haber sentido antes de morir entonces el que le ha dolido el pecho es gordito y te hace saber que está contigo y que te cuida siempre y que siempre está en cada paso que tú das él está y que confíes en ti que dejes de no confiar en lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien y él está muy orgulloso de ti y yo ¿qué? ¿mi abuelo? le digo y mi abuelo murió de una trombosis pulmonar fulminante entonces le cuento a mi mamá y mi mamá no puede ser porque ella pensaba que era mi papá pero mi papá está más vivo que tú por ahí y me dice sí mi abuelo Víctor murió hace muchos años y me dice bueno él necesitaba que te lo diga o sea nunca me pasa esto pero tengo la necesidad de decírtelo porque no sé quién es pero te pasó el mensaje y justo llegó en el momento que yo necesitaba porque ahí estaba yo en trompo o sea justo había perdido el concurso o sea todo mal todo mal y yo en mi casa así pensando ¿por qué siempre me pasan estas cosas? y me manda a dar el mensaje y desde ahí digo no pues o sea de ahí por eso el mensaje final que yo que yo siempre doy después del concurso es pues esto no es un fracaso al final es un inicio de otra cosa ¿no? de aprender de los errores que puede haber hecho ahorita y continuar porque uno tiene que confiar en lo que hace pero para mí fue increíble que me mandó ese mensaje increíble o sea que ahí está después de todos esos años o sea que no se apareció hasta ahorita amigo que se aparezca después que nos vayamos ahí está mira ese es mi abuelo ahí está mira lo ves ay verdad mira y justo está ahí al frente la foto ¿no? qué cosa qué increíble ¿y qué vas a hacer ahora luego de este mensaje que te he mandado? él era fanático de la cocina fanático o sea yo aprendí a cocinar por mis abuelos o sea él todos los días la casa olía a miércoles porque siempre hacía peje sapo y peje diablo en esta casa y él cocinaba y creo que esto es lo que esto que he hecho de la cocina ha sido lo que mejor me ha salido y lo en donde yo más cómoda me siento me encanta cocinar o sea disfruto genuinamente cocinando disfruto la competencia obviamente es dura y todo pero confío en que esta no que sí voy a tener mi revancha o en una futura temporada en donde sean los finalistas o en otro programa de cocina pero mi revancha la voy a tener como sea ¿quieres un programa de cocina? ah sí no quiero una quiero ganar una competencia de cocina eso quiero o sea un programa bueno no está bien gracias pero quiero ganar una competencia de cocina necesito reindimicarme bueno vamos con las preguntas del Instagram la señora Laura Foya ha estado borracha en el programa del señor Yaloti eso pues ay sí amiga no estuve borracha realmente porque yo tengo buena cabeza para tomar pero creo que la combinación de alitas picantes con chela hace que hables de más no pues es que ya con toda la lisur yo soy bien lisuriente yo también pero yo no las digo yo las digo cuando la lucecita se apaga pero ahí ya pues bueno te desenfadaste y ya has contado todo yo siempre he sido bien lisuriente en general y por ahí siempre lanzo mi lisurilla pero ahí ya estuve más desenfadada de lo normal ¿sí? un poquito más unos cachitos más arriba la verdad sentí esa entrevista como muy de amigos ¿sabes? y cuando yo estoy con mis amigos mis brodes así con los que estoy tomando chelas o sea yo hablo de todo pues y literalmente esa entrevista fue así ni siquiera sentía que era una entrevista sentía que estaba hablando con un amigo y sí, sí fuertes declaraciones claro ¿cómo es esto de besar a una mujer? qué horror de verdad qué feo o sea no está mal digo si al que le gusta no hay ningún problema pero digo ha sido o sea tu esposo ya lo sabía cómo lo ha tomado lo que él me pregunta es claro tú besarías a una mujer y y yo muy honesta y muy sincera claro le dije claro obviamente por ahí por allá pues por ahí un par de besos se me han escapado pero claro no podría tener una relación con una mujer porque de tan solo imaginarme cómo soy yo se me paran los pelos imagínate no podría estar con una Laura pero me muero o sea no hay forma que te toca otra Laura dice no gracias pa' qué mejor soltera y eso sabía tu esposo sí mi esposo sabe todo de mí y no le incomoda tampoco a mi esposo haz de cuenta que mi esposo es a veces o sea a veces me río porque a veces él es hasta más mi amigo que mi esposo y a veces hasta nos confundimos y de pronto él como dice oye wey o sea me habla así como su brother le digo ¿qué me dijo la otra vez? no pues sí un día tomando los dos porque a veces salimos los dos solos a meternos en la tranca y una vez me terminó contando y me decía ay si es que cuando yo tenía 21 años estaba con cuatro al mismo tiempo y tú no sabes un día lo que hice y le digo oye este mucha información amigo ya mucha información ay sí ¿no? ay sí tienes razón se me olvidó se me olvidó que era mi esposa se ríe no ya bueno entonces he estado con cuatro y yo besaba a varias mujeres y de repente lo volvería a hacer ajá ya para darle duro que no y fíjate que creo que ni le molestaría honestamente o sea él es una persona muy relajada y a veces dice no los mexicanos son súper machistas sí son súper machistas sí yo tengo algunos muy extremistas pero de prejuicio creo no 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 yo tengo amigas que están obviamente mis amigas mexicanas que están casados con mexicanos y y muchos si son mucho con demasiado o sea súper machistas que es o sale viernes o sale sábado como si fueran no sé de su propiedad o no las dejan salir no no las dejan vestirse como ellas quieren les controlan el teléfono les controlan las salidas qué hacen qué no hacen qué están y eso a mí me enloquece o sea por eso yo siempre digo yo he pasado a ser la malinfluencia de mis amigas con las mamás a ser la mala influencia de mis amigas con los esposos o sea mi esposo ha recibido llamadas de esposos a decirle por favor le puedes decir a la hora que deje de dar esos consejos entonces yo a partir de yo rompí una relación de una amiga que tenía que era mi mejor amiga la verdad en ese momento pero porque ella no supo valorar los consejos que yo le daba y los utilizó como para que al final su esposo me terminó odiando o sea el hombre me detestaba y lo detestó con él nunca lo dejó le sacaron la vuelta 80 veces y nunca lo dejó pero venía y me preguntaba tú ese es un clásico entonces si no quieres que yo te responda ¿por qué me preguntan? ¿por qué me preguntan? pero ese es un clásico entonces yo me senté un día y le dije mira ¿sabes qué? si no quieres que yo te responda o porque yo no te voy a mentir o sea yo nunca me voy a sentar acá a decirte por tus hijos perdón jamás o sea primero de verdad que se me queme la lengua y se me va a chicharrón antes de yo decir algo que no pienso no hay forma y eso pasó y mi esposo si es muy relajado en ese sentido muy o sea yo le cuento todo tenemos la confianza y una comunicación enorme y a veces cuando me preguntan porque también dije ¿no? con Yanoti que yo fui infiel en todas mis relaciones pasadas yo nunca tenía una relación seria más que con mi esposo nunca había tenido que te aburría no solo que me aburría sino que yo no los veía a futuro pues o sea yo sabía con este chivolo pastor no me voy a casar o sea entonces por el momento todo viene ahorita pero no me voy a casar con él entonces para qué le debo tanta fidelidad a alguien que que al final no va a ser parte de mi vida y yo lo sé yo creo que nunca me había enamorado no claro nunca te enamoraste porque no se enamora se ilusiona no no yo los veía como que me enamoré me enamoré y todo el momento con el que estoy pasando una etapa de mi vida pero yo sabía donde yo iba o sea yo no me iba a casar con cualquier ¿y con cuántos has estado? con cualquier cualquier hijo de vecino o sea yo yo tenía que ver un material que pueda ser material como padre un material que obviamente no buscando alguien que me mantenga sino alguien que sepa que va a estar de repente en esa búsqueda de alguien ideal es que tal vez en algún momento creíste que podría ser con una mujer no no así de relación no no solamente para no no más de de jiji yaja no no porque de repente era como que no te enganchabas con nadie bueno de repente no con un hombre y si con una mujer ah no pero fíjate que lo pensé después de mi relación tóxica yo me fui a vivir a México porque me fui huyendo de una relación tóxica que tuve aquí que yo no llamo eso enamorarse la verdad no lo vi como un enamoramiento sino más como una obsesión la que se creó ahí porque era una persona una persona tóxica o sea era una persona muy mentirosa que me manipulaba o sea tenía otra yo lo sabía todo mal y yo por capricho yo creo que era más por capricho de hacer que una persona que claramente no era para mí cambiara y no y no pasó entonces me mudé de país y ahí de verdad que yo genuinamente odiaba a los hombres o sea en serio me parecía y decía es que no todos los hombres al final o sea hasta ese momento decía no he encontrado a nadie que me va a querer tener una relación seria porque la voy a encontrar ahorita de repente estoy buscando yo en el género equivocado y al mes o a los dos meses después de una ida a las huaringas yo me metí a la laguna negra tomé San Pedro tampoco nadie lo sabe para yo al irme a vivir a México me fui a las huaringas sola como una loca en un bus a Piura y de Piura me fui a Huancabamba y después subí seis horas en burro a la laguna perdón a tres horas en burro a la laguna negra con un chamán y todo y tomé San Pedro en la noche como para liberarme de las malas energías y que el San Pedro me indicara el camino buscando un camino fuiste entonces fui buscando un camino yo creo mucho en las energías en todas las cosas chamanísticas me encanta todas esas cosas me encantan y a veces me dicen eres una tonta por creer lo que te dicen los chamanes pero hay muchas cosas que sí me han pasado el 90% de las cosas que una persona en particular que hasta el día de hoy me tira las cartas y le ha acertado a todo es lo único que yo me leo una vez al año y nunca le ha fallado desde que tengo lo conozco desde que tengo 22 más o menos y nunca le ha fallado pero en las huaringas después de eso en las huaringas me fui de ahí me fui a México y ahí conocí a mi esposo en México y yo le toqué horrible o sea yo era súper fría era hasta malosa pues no claro estabas decepcionada y él estaba templado o sea él templado pero yo creo que al comienzo se templó de más porque sentía que le estaba siendo yo muy complicada de obtener muy difícil se mudó a cacas se alocan totalmente porque todo el mundo me decía tú no tienes una idea de lo que era Brian antes o sea él era le sacaba la vuelta a todos él era igual que yo y yo mira que chótala y le tocó pues la horma de sus zapatos pero yo era o sea él me decía mi amor tú me amas cuando recién salíamos yo literal un día paré en el carro le dije eso no se le dice a las personas si alguien te ama te lo va a decir no le preguntes si a mí no me gustaba que me abracen pero porque había salido una relación de verdad tormentosa y yo le decía a mi mamá no es que este hombre es bien intenso o sea a mí no me gusta estar mandando mensajes a mí no me gusta estar diciendo dónde voy qué voy a hacer y la verdad él me escribía a veces nomás o sea tampoco era tan intenso hasta que Jessica porque Jessica fue mi cupido en esa relación me siento un día me dice Laurita una de dos o tratas bien a este hombre y te pones seria ya de una vez o se lo voy a presentar a otra de mis reinas porque si tú no lo quieres este hombre es perfecto de verdad o sea es bueno es trabajador es guapo así que si tú no lo quieres entonces avísame y se lo presento a otra de mis reinas que con gusto lo va a querer pero que es la mamá literal porque yo ya lo estaba tratando medio así como que y a Jessica fue la que me centró o te pone las pilas tu segunda mamá o te pones las pilas o qué o sea porque nos íbamos a Colombia por ejemplo con Jessica y de pronto me dice este bueno en lo que ustedes están en Bogotá yo me voy a ir a Medellín y ah sí claro vete y Jessica tú eres estúpida me dice cómo se va a ir a Medellín él solo con su amigo tú sabes todas las mujeres que hay Medellín no hay forma no Brian no te vas a ir a ninguna parte le decía el soldado Brian lo apodó ay qué gracioso el soldado Brian porque vaya que sufría batallas conmigo no pues si mira se ha venido acá sí pero si logró cuánto tiempo se quedó casi un año aquí conmigo prácticamente se quedó un año aquí conmigo y de ahí me mudé con él pero ya ahora viene cada rato sí todo el tiempo él ya es más peruano que yo prácticamente o sea él lo deja solo dando un tour y él te maneja todo es más hasta sabe los términos de qué significa comida criolla él sabe cuáles son las fusiones de comida él sabe que él sabe todo él sabe todo él está para dar tours qué divertido vamos con las preguntas a ver Laura a ver qué más dice se ha ganado el cariño del público viéndola en el gran chef qué le pareció esta experiencia que quieren bastante bueno ya nos has contado todo lo que ha significado he comenzado a tener un público que antes no tenía porque has regresado de México muchos chivolos tengo de 12 años 13 a los que le no yo de verdad que después me paso me voy a Pachacamac a un restaurante y fácil se me harán acercado 25 chivolos de 12 años y yo dios mío tengo que dejar de decir lisuras en realidad perdón señor padre bueno ya le hemos respondido qué le motivó regresar al Perú si tiene una vida hecha en México ya bueno han escuchado en el programa cuánto tiempo te vas a quedar en el Perú me iba en agosto me iba en septiembre ahora me voy en octubre luego quién sabe o sea sí o sí tengo que regresar antes de diciembre porque es la temporada alta de mi esposo y ahí sí tiene full full chamba que tiene que estar ahí porque está muy lleno bueno ya has hecho un stand up comedy ha grabado la película ¿cuándo se estrena la película? esta película es muy especial para mí porque es mi debut realmente es mi debut en la pantalla grande y yo agradezco mucho le agradezco mucho a Sandro porque confiaron en mí sin yo ser actriz porque yo realmente no he estudiado para ser actriz sin embargo cuando yo fui sincera con él le dije mira o sea gracias por considerarme pero quiero que sepas que yo no soy actriz o sea y dice claro pero igual para tú hacer tus sketch tienes que tener noción de qué es actuación porque si no no podrías crear personajes si no supieras cómo hacerlo entonces le dije perfecto entonces si te parece que eso me vas a hacer suficiente para estar en tu película excelente voy y regresé esa película la grabamos en plena pandemia se llama Prohibido Salir y representa lo que vivimos pero obviamente con un tono muy cómico porque vivimos momentos espantosos en la pandemia sin embargo también han pasado situaciones que hoy después de tanto tiempo ya nos podemos reír de muchas situaciones por ejemplo cuando la gente enloqueció comprando papel higiénico o sea eso no era eso parecía que iba a ser como no sé eso no era no era no era problemas respiratorios parecía que la gente se iba a enfermar por abajo pero papel higiénico todo el mundo se abasteció hasta yo compré papel higiénico por si acaso claro porque es que todo el mundo compra que está pasando yo también voy a comprar por si acaso también compro y se llama Verónica además tu personaje mi personaje se llama Verónica y Verónica es un personaje súper alocado yo hago de la mejor amiga de la protagonista que es Anaide Cárdenas y para mí un honor porque hago también de la esposa de Diego Lombardi para mí esos actores son espectaculares dije Dios mío qué hago acá y Verónica es un personaje muy alocado muy divertida tiene ahí su toque de comedia es muy inclusiva también muy muy inclusiva habla así en lenguaje inclusivo eso yo no lo hago por ejemplo yo no hablo en lenguaje inclusivo sin embargo Verónica lo hace porque ella ama a todo el mundo y ella quiere a todos y es como el alma de la fiesta y es la típica amiga mala influencia que todos tenemos que sí soy en la vida real claro la que da los consejos de oye tú crees que debería llamar a fulanito para salir claro que sí llámalo llámalo ahorita o sea total no es tan malo y eso es lo que hace Verónica y yo pienso que quedó muy bien el personaje siento que lo hice bien que realmente me gustó lo disfruté que es lo importante lo disfruté así que espero que la gente le guste se estrena este 14 de septiembre y ahorita 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 los cines prohibido salir en todos los cines en tu cine favorito prohibido salir claro porque además imagínate lo que vivimos ahí que fue una fue duro y muchas familias se fragmentaron o sea muchas familias o sea parejas que se divorciaron conozco miles de parejas que se divorciaron es lo que yo te digo no yo cómo voy a hacer show se ha pasado muchos años que voy a estar haciendo show otra vez ya sabes la palabra cojuda pues y ahí me dijo mi productor no o sea tienes que hacer show como que no ponte a escribir tu show porque lo tenía que escribir y decía Dios mío tengo que escribir un show qué flojera y me puse a escribir el show Malas Influencias se llama y está chévere porque realmente representa todo lo que soy ¿no? y todo lo que es mucha gente que uno dice ay eres mala influencia a veces piensan que ser una mala influencia o una oveja negra es malo pero realmente es alguien que rompe con un molde es alguien que tiene su propia personalidad que piensa diferente que es rebelde no sigue reglas y que crea su propio camino ¿no? acá acá uno una de las del insta era hay muchas preguntas Antoine sobre tu TDAH claro de repente podrías ahí o sea si a alguien le dan ese diagnóstico o a su hijo porque creo que más traumático es para que te digan que tu hijo ¿no? 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 porque si ya tú eres grande puede como que te afecte un poco pero vas a reconocer algunas cosas y tal vez te ayude pero sabiendo que es tu hijo entonces de repente puedes dar una voz de aliento Antoine y decirle Antoine mira acá estoy sí a mí me pasó yo la primera vez que compartí acerca del TDAH mucha gente me escribió sobre eso no es que mi hijo lo acaban de diagnosticar y realmente claro te dicen tu hijo tiene un trastorno porque es trastorno de déficit de atención claro un trastorno tiene una condición con la que va a vivir toda su vida Dios mío suena a enfermedad terminal o sea prácticamente y sí es algo que vas a convivir vas a tenerlo toda tu vida pero que aprendes a entender pero siempre guiado con profesionales porque si como papás dejas que no sea tratado y no sea guiado de grande puedes tener muchos problemas funcionales más allá de funcionalidad no pero funcionales como por ejemplo poder ser exitoso en algo que hagas ¿no? porque todos los que tenemos TDAH sufrimos mucho con la frustración porque no terminamos las actividades que estamos haciendo porque saltamos de una a otra porque se nos hace un mundo inclusive a veces a mí me pasa que puedo un lunes decir tengo que mandar un mail Laura hoy día tienes que mandar un mail o sea este es mi teléfono puedes mandar un mail manda el mail manda el mail es martes no manda el mail Laura el mail el mail el mail o sea me cuesta trabajo mandar un mail y yo solita como ya sé lo que tengo yo solita tengo hago como actividades extras para ayudarme ¿no? en el gran chef algo que me ayudó mucho y que le puede servir a los papás es primero tienen que identificar para qué son buenos sus hijos si por ejemplo si tu hijo aprende mejor con canciones y pintando que sentándote y leyendo entonces enséñale como él sabe mejor mi mamá a mí me enseñaba todo con canciones yo me aprendía Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter Saturno, Urano Mercurio y Plutón no Saturno Saturno y Plutón pero creo que ya cambiaría Plutón ya no está ya lo han sacado lo han sacado viejita ¿y cómo te ayudó en el chef? porque un día me mandan un maleficio y el maleficio era que yo ese día tenía que tenía que hacer la receta en una libreta de este tamaño chiquitita ese era mi maleficio y no se dieron cuenta que al final terminó siendo mi beneficio durante toda la competencia porque yo arrancaba las páginas y la usaba como post-its y lo pegaba en todas las estaciones en todas las partes de mi estación entonces cerca al horno ponía en el horno va esto aquí tienes que picar así aquí tienes que cortar acá no te olvides tal cosa y me ponía un montón de papelitos por toda mi estación y era como mis recordatorios y Peláez me lo decía ¿no? eso me parece genial porque esto realmente sirve no solamente para acá sino te sirve para muchas cosas y sí yo soy la chica post-it a veces me escribo en la mano por si se me olvida el post-it a veces si tengo algo muy importante que hacer me lo escribo en la mano para que en la mañana lo vea ¿no te gusta el Miss Universo? o sea fue pero por lo que me pasó o sea y porque a mí me tocó el Miss Universo de la transición ¿por qué fue lo que salió en Magali? a mí lo que me preguntaron es la real pregunta que me hicieron antes de editar esa parte es si yo me arrepentía de no haber sido yo misma durante el concurso porque en el Miss Universo obviamente pero como todo trabajo obviamente tú te tienes que regir a las reglas de tu puesto y te tienes que comportar como el nivel y es constante en todas partes entonces no podía yo con mi corona como reina salir no pues tenía que yo ser una persona decente entonces obviamente yo me comportaba como o por ejemplo me callaba la boca en muchas circunstancias que me sucedían y entonces ahí por eso dijiste que no claro entonces yo 100% cuando me preguntan ¿no tú te arrepientes de no haber sido tú misma? y yo digo que sí sí me arrepiento de no haber sido yo misma porque en los concursos en los que fui yo misma obviamente sin tanta lisura pero siendo yo misma y siendo lo que pensaba siendo más libre me fue mucho mejor y en el Miss Universo si no fui yo misma o sea sí traté de de como adoptar un rol que no era ¿no? y al final no era porque Jessica me había dicho que yo tenía que ser de alguna manera o sea y al final ella misma me dijo yo creo que si tú hubieras competido unos años después o sea ya sabiendo a dónde querías ir cuál era tu rumbo yo cuando empecé redes sociales entendí muchas cosas de mí y entendí mi manera de ser dije ok esta soy yo qué bonito así soy así era no sabía quién era realmente tu personalidad encaja perfecto con las redes sociales no sabía quién era y cuando lo supe ahí es cuando hablé con Jessica y me dice totalmente yo creo que te hubiera ido mucho mejor si es que hubieras esperado y entonces no te arrepientes de haber estado en el Miss Universo ni de haber sido Miss jamás o sea yo no me arrepiento nunca de nada más que de las cosas como este tipo que me pudieron haber ayudado a hacer algo más pero jamás me voy a arrepentir de ser Miss Perú o sea imagínate es como que morder la mano que me dio de comer en un momento y también una plataforma que al final me llevó porque claro las redes sociales me dieron los seguidores que tengo por creación de contenido sin embargo yo realmente en el medio empecé por ser Miss no por haber narrado fútbol porque también estaba en la tele pero también diferente claro entonces de ningún lugar porque claro yo ni siquiera a mí no me gusta el fútbol lo odio odio el fútbol pero fui comentarista deportiva soy de Alianza Lima eso sí y he ido a Matuta uy veo alcohol ahí sí yo ya estoy dudando si debemos darle esto a la señora de espolla porque es el mejor regalo tú sabes que me aseguró por mi cumpleaños no me dejaría tiene que madre me regaló también alcohol eso siento que me gusta pero me asusta bueno vamos a ver este regalo gracias Laura como me conoces esta chica gracias ha sido muy divertido hablar contigo tienes una súper energía en el clavo yo ya no me gustan los tronchos pero sí los shots me encantan los shots de pisco esto es lo que me tomo antes de salir en mis shows en serio sí me tomo dos shots antes de salir de pisco que buena perfecto y este es mi favorito ya en octubre voy a verte entonces auspician mi amigo muy bien muchas gracias ha sido muy divertida la entrevista gracias por abrirnos las puertas de tu casa gracias a ustedes por ver la entrevista bueno si les ha gustado póngale el like que corresponde suscríbase al canal si todavía no lo han hecho mándenlo ahí por el whatsapp también para que lo puedan ver y se diviertan un rato acá con esta señora que es todo un personaje maravilloso o como que señora Verónica te pasas señorita soy ya o sea yo te llevo como 20 años pero eres señora porque ya tienes dos hijos es una realidad muchas gracias hasta la próxima chao gracias gracias